de la ciudad de África. Feliz inicio de semana, bienvenidos a su noticiero LPG en este lunes cinco de noviembre. Les saluda Astrid Ábalos y estas son las noticias más importantes hasta esta hora. Una tercera caravana de inmigrantes salvadoreños salió este lunes de la Plaza El Salvador del Mundo en San Salvador. Alrededor de cincuenta personas partieron a pie hasta la terminal de occidente a las ocho treinta de la mañana para abordar un bus que los traslade hasta Aguachapán y de ahí buscarán pasar la frontera con Guatemala. En la caravana viajaban al igual que en las dos anteriores, varios menores de edad. Mientras tanto, el gobierno salvadoreño informó que al menos quinientas personas ya iniciaron el trámite de asilo en México. Además que unas ciento cincuenta personas de las primeras caravanas han retornado al Salvador. Este fin de semana ya se reportó el primer salvadoreño fallecido en suelo guatemalteco al sufrir problemas de salud. Las autoridades guatemaltecas lo identificaron como José Freddy Villegas Andrés de treinta y tres años. Y esta luna se decía el plazo para que los candidatos a fiscal general de la república se inscribieran en la asamblea legislativa, por lo que el actual fiscal Douglas Meléndez presentó hoy en la oficina de recepción de correspondencia del congreso su solicitud para reelegirse en el puesto por un periodo más. Tras la entrega de los documentos, Meléndez sabró sobre cómo encontró la institución y lo que ha logrado hasta la fecha. Una institución que de alguna manera no tenía identidad, hemos tenido que trabajar internamente, no solo para fuera, sino que también internamente en institución, hemos tenido que recuperar la identidad de esa institución que la había perdido completamente. Está una institución no cumpliendo con sus atribuciones y sus funciones constitucionales. Las propuestas de los candidatos para el cargo serán analizadas por la Comisión Política de la Asamblea y el candidato que ocupe el puesto deberá ser aprobado con mayoría calificada. Al menos 15 abogados se han inscrito en busca de la conducción de la Fiscalía Zapadereña para el próximo periodo. Y esta es una buena noticia para todos los conductores. El Ministerio de Economía informó que este lunes el precio de la gasolina especial tendrá una considerable disminución de 20 centavos en la zona occidental de El Salvador y de 19 en las zonas central y oriental. Mientras que el precio de la gasolina regular tendrá una reducción similar, bajará 19 centavos en la zona central y occidental y 18 centavos en el oriente y el diésel tendrá una baja de 6 centavos en la zona central y oriental y 7 en el occidente. La disminución será efectiva a partir de este martes 6 de noviembre y estará vigente hasta el próximo lunes 19 cuando la institución anuncie una nueva tabla de referencia de precios. Finalizamos con noticias internacionales. Este lunes dio inicio en una corte de Nueva York el que podría ser el juicio del siglo contra el narcotráfico, el del capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El mafioso que se jugó dos veces de prisiones de alta seguridad en México y que finalmente terminó extraditado a Estados Unidos tras un accidentado proceso enfrenta la posibilidad de una condena de cadena perpetua en prisión por una extensa lista de delitos que incluye además de narcotráfico, asesinatos y complots para afectar la justicia. El juicio podría extenderse más allá de los tres meses. Gracias por habernos sintonizado vía Facebook Live. No olvides seguirse informando en las diferentes plataformas del Grupo LPG. Os espero mañana.